número 4 una computadora cuesta dos mil quinientos dólares y hay un IVA de un impuesto del 12 por ciento cuál es el valor del recargo entonces para llevar un recargo pero te cerramos esto me dejas o no me dejas ahora sí para el valor del recargo nosotros vamos para responder la pregunta que es ayer el valor de lo que hacemos es sacar a 12 por ciento que es el interés de lo que pues la computadora en este caso de dos mil quinientos doce por ciento por dos mil quinientos eso es lo que debemos desarrollar cómo se desarrolla como se hace sencillo es decir 12 sobre ese porcentaje sobre 100 y esa operación la que tenemos que desarrollar para cómo desarrollamos es en muchas formas podemos multiplicar y dividir vamos a estar en este caso por siempre y presión cerito con ceritos delito con cerito pues arriba sólo te quedan dos y veinticinco y abajo del uno no lo consideramos porque es dividido entre puntos agarramos y multiplicamos 12 por 25 5 por 12 62 por 12 24 4 y es 300 no está bien 300 el primer valor es 300 es decir le van a pagar un recargo de 300 dólares le van a pagar no le van a cobrar poco van a cobrar un recargo de 300 dólares la pregunta b cuánto cuesta la computadora final mucho más sencillo si me costaba o me cuesta dos mil quinientos y eso hay que agregarle o sumarle lo que me están recargando por el impuesto por el impuesto que es de cuánto de 300 eso quiere decir que lo que pago al final de dos mil chicos ochocientos obviamente dólares y ahí estarían las dos respuestas por un lado el recargo de 300 dólares y el segundo recargo de dos mil ochocientos dólares un 234 pasamos el 5